Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver una serie de medidas y aspectos esenciales que reúnen los mejores aviarios del mundo. Sin más, empezamos. Los mejores aviarios de todo el mundo, tanto de canarios como de periquitos, agapornis, ninfas o cualquier otra ave sótica o especie similar. Se diseñan en base a unas pautas o recomendaciones de veterinarios y de técnicos especialistas para garantizar el bienestar de los pájaros y a la vez un ambiente sano y seguro tanto para los pájaros como para el propio creador. Por lo que si tienes un aviario o quieres construir uno es necesario que tengas en cuenta los siguientes puntos. Lo primero que tienen en cuenta los creadores profesionales a la hora de montar un aviario es la zona donde lo van a colocar y en especial la orientación. Los expertos recomiendan que el aviario esté orientado hacia el suroeste puesto que de esta manera se aprovechan al máximo el número de horas de sol diarias. Además, es importante que el aviario cuente con un buen aislamiento de techos, paredes y suelos para favorecer el mantenimiento de una temperatura y humedad óptima. Y del mismo modo, también es fundamental que el aviario cuente con un sistema de ventilación adecuado, bien sea con ventanas o con algún tipo de sistema de extracción y renovación de aire que permita que el aire que hay en el interior del aviario esté limpio y libre de polvo u otros agentes patógenos. En segundo lugar, la limpieza y la desinfección es primordial en cualquier aviario, ya sea grande o pequeño, críes canarios, periquitos o cualquier otro tipo de animales. Porque con un buen programa de limpieza vamos a conseguir prevenir y eliminar cualquier tipo de agente patógeno que pueda provocar enfermedades en los pájaros. A modo de resumen, la limpieza del aviario la podemos diferenciar en dos partes. Una primera parte, que sería el programa de limpieza semanal, en el que al menos una o dos veces por semana limpiaremos las jaulas, comederos, nidos y el propio aviario. Y la segunda parte, que sería el programa de limpieza anual, en el cual limpiaremos todas las instalaciones en profundidad al menos dos veces al año. Generalmente estas limpiezas se realizan antes de la cría y después de la muda, y en ellas se desmonta todo el aviario y se sacan las jaulas, las estanterías y demás material que tengamos en el aviario para barrerlo, limpiarlo y desinfectarlo a fondo, eliminando de esta manera restos de heces, plumas, polvo y cualquier tipo de residuo orgánico que pudiera ser causante de la aparición de enfermedades. No me voy a alargar mucho en este apartado, porque ya vimos en el vídeo que te dejo por aquí arriba, cómo limpiar y desinfectar correctamente un aviario. Otra técnica muy recomendable que utilizan los creadores profesionales en sus aviarios es establecer periodos de cuarentena a los pájaros que adquieren nuevos provenientes de otros aviarios o a sus propios pájaros cuando regresan de algún concurso de ornitología antes de incorporarlos al aviario. La cuarentena es muy importante porque nos ayuda a evitar y reducir de manera fácil contagios y enfermedades en el aviario y consiste básicamente en aislar de 30 a 40 días a los pájaros antes de meterlos en nuestro aviario. Es decir, cuando adquirimos un nuevo ejemplar lo que haremos será llevarlo a una zona aislada del aviario, en la cual durante aproximadamente 40 días de que se llame periodo de cuarentena, observemos al pájaro para ver que está completamente sano y que no tiene ningún tipo de enfermedad que pueda propagar en nuestro aviario si lo incorporamos directamente. Próximamente, si quieres puedo traer un vídeo al canal donde explique con más detalle qué es el periodo de cuarentena y cómo llevarlo a cabo, así que si te interesa este tema déjamelo en comentarios. En cuarto lugar, es muy importante también controlar la entrada al aviario de animales externos insectos que podrían ser transmisores de enfermedades en los pájaros. Para evitar que puedan acceder al aviario insectos, especialmente moscas y mosquitos que son los principales transmisores de enfermedades a los pájaros, podemos instalar en las ventanas y puertas de acceso de las mosquiteras que permitirán la renovación del aire y a la vez impedirán que puedan acceder al interior tanto insectos como heredores y pájaros silvestres que también son uno de los grandes transmisores de enfermedades. De la misma manera, también es aconsejable instalar en nuestro aviario algunas tiras atrapamoscas, que nos permitan controlar incluso las polillas del alpiste o aparatos electrónicos de control de insectos e incluso alguna trampa para roedores. Otro aspecto que los creadores profesionales con más experiencia siempre tienen en cuenta, pero que quizá los principiantes por ganas y ilusión de mostrar el aviario a otros creadores pasan por alto, es controlar en la medida de lo posible las personas que visiten nuestro aviario, especialmente si proceden de otros aviarios, de concursos ornitológicos o de zonas en las que haya otras aves o animales, porque indirectamente podrían ser transmisores de agentes patógenos que provoquen la aparición de enfermedades al haber estado en contacto con otros animales a través de la ropa, el calzado, etc. Y en último lugar, otro aspecto interesante es el control de las aves en nuestro aviario, bien a través de la observación diaria del propio creador o siguiendo las recomendaciones de un veterinario que nos ayuda a llevar el mantenimiento del aviario en aspectos de sanidad. Normalmente, los aviarios pequeños o los aviarios de creadores que comienzan en esta ficción no suelen contar con el asesoramiento de veterinarios o especialistas en aves, principalmente por el coste económico, pero cuando ya hay un número de aves considerables en el aviario y especialmente cuando el creador se dedica a la cría deportiva, es necesario que un veterinario especialista en aves nos elabore y nos lleve un proceso de seguimiento sobre todas las medidas sanitarias, entre ellas la vacunación, que se deben llevar a cabo a lo largo del año, para controlar y evitar la aparición de enfermedades, como por ejemplo la viruela, que es una enfermedad muy temida porque a día de hoy no tiene tratamiento, pero que sin embargo existe una vacuna que se le aplica a los pájaros para evitar que contraigan la enfermedad. Y por último, antes de finalizar el vídeo, aprovecho y por aquí arriba y en comentarios fijados te voy a dejar un vídeo en el que hablábamos de otro tema muy interesante acerca de las enfermedades más frecuentes que podemos sufrir los creadores de aves si no tenemos en cuenta varios aspectos importantes en el aviario. Por lo que si no lo has visto te invito a que le eches un vistazo porque es un tema muy importante que nos va a ayudar a prevenir problemas de salud. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo vídeos muy interesantes y como siempre te espero en el próximo vídeo. ¡Gracias!